El funcionalismo se da principalmente en los Estados Unidos A finales del siglo En el 1900 En el 1907 Oye, ¿qué quiere decir? Que la psicología solo se da en Estados Unidos ¿Va a haber corrientes europeas contemporáneas a esta de aquí? ¿Qué creéis? La respuesta la tenéis fácil Sí En concreto, por esa misma época Y en el ámbito europeo Lo que está en auge O lo que es pugna Es esta corriente de aquí El psicomásis A este señor de aquí Todos lo reconocéis ¿Qué diferencia nos vamos a encontrar Con esta corriente Y todas las que vimos con anterioridad Por un lado No va a ser una corriente que hable de acciones No va a ser una corriente que nos hable de funciones Va a ser una corriente que se va a interesar por los contenidos De tal manera que no es una corriente funcionalista Como hemos visto Que sucedía con los americanos Ojo Se interesa por los contenidos Pero no se interesa por los contenidos Hola Tui Hola Hola Acabamos de empezar No os preocupéis ¿Vale? Apagarme el micrófono Que ahora os hago preguntas después Ahora Perfecto chicas ¿Vale? Atención Os repito a vosotros lo que les estaba diciendo ahora Vamos a empezar a ver El psicoanálisis Una corriente que se da Más o menos en la misma época En la que surge el funcionalismo En los Estados Unidos ¿Bien? Vale, perfecto Se da en la misma época Que se da el funcionalismo en los Estados Unidos ¿Tiene algo en común con ellos? No Porque los funcionalistas Se basan en las funciones En las acciones Que la mente puede realizar Y el psicoanálisis Y en concreto Este señor de aquí Se basa en el contenido de la mente ¿Bien? Vale Si no se parece a los funcionalistas ¿Se parecerá a la psicología que nos hace Gunt? Tampoco Porque Gunt Se basa en los contenidos que tiene la mente Consciente y normal Recordad que los sujetos experimentales de Gunt ¿Qué eran? Eran los estudiantes de su propio instituto Los estudiantes de la universidad El psicoanálisis ¿Qué se va a basar? En los contenidos de la mente inconsciente Y la mente enferma ¿Vale? Entonces ¿Qué supondrá de avance El psicoanálisis? Que se va a centrar En estudiar ¿Qué le pasa a las personas que tienen Un problema psicológico? Y no tanto a aquellos que son Formaban la élite De las universidades de Berlín Y demás Y que no tenían ningún problema ¿Vale? Ojo De Freud Vamos a ver Un primer periodo En el que él Habla sus teorías Al margen del psicoanálisis Y después Como surge él en 1900 El psicoanálisis así Y una reformulación del psicoanálisis Después del año 1920 De tal manera Que tendremos Como tres periodos en él El primer periodo De antes del psicoanálisis Que va Desde sus inicios Como médico Hasta el año 1900 ¿Vale? En el año 1900 Este señor de aquí Publica su obra más importante ¿Cuál es? Vamos, vamos Freud Venga Que sí Que sabemos de Freud Además de que era un poco pirado Los sueños ¿Vale? Publica La Interpretación De los sueños ¿Vale? Aquí Va a dar él Su explicación De lo que considera Que es el psicoanálisis Y del método Que el psicoanálisis Debe de seguir Y en concreto Da su primera explicación De lo que él piensa Que se compone La mente Preconsciente Inconsciente Inconsciente ¿Bien? ¿Qué va a pasar A partir de 1920? Que hay una reformulación De esta obra de aquí Y Las estructuras De la personalidad O las estructuras De la mente Que él definía Como consciente Inconsciente Y preconsciente Cambian Y pasan a ser Ello Yo Y Superyo ¿Bien? Vale Primera etapa Que vamos a ver Los inicios De Freud ¿Vale? Y las publicaciones Que él hace Antes De La interpretación De los sueños ¿Bien? Vale Ya os estoy dando Una idea De la formación Que tiene Freud Freud es Médico ¿Vale? Y desarrolla Toda su teoría Al principio En una sociedad Que es la sociedad De Viena ¿Vale? Freud Médico que nace En el año 1856 Y se junta En Viena Con algunos De los Artistas Pensadores Y más avanzados De la época ¿Qué pasaba en Viena En ese momento? Que había una estricta Realidad ¿Vale? Que en ocasiones No se respetaba De puertas para dentro ¿Vale? En la apariencia externa Había un gran respeto Por las normas sociales Que no se mantenían Los ambientes privados O que se mantenían Hasta extremo De producir Graves desajustes Orgánicos Y psicológicos ¿Vale? Fijaros Que esto tiene Mucha relación Con lo que él dirá luego De los mecanismos De represión De toda esta historia Y demás Lo está viviendo De sus carnes Vea muchos artistas Y demás Que están Por una Estricta moralidad religiosa Teniendo que ocultar Sus verdaderos deseos Sus verdaderos sentimientos Sus verdaderos no se cuáles ¿Bien? ¿Cómo se hace la medicina En esta primera etapa De Freud? Pues se hace una medicina Basada en la gran En la Por decirlo así En la gran obsesión Por la acumulación De los datos En una gran obsesión Por llegar A un diagnóstico Pero que desprecia Muchísimo La relación con el paciente Y que pretende evitar Dos grandes problemas Lo que es El efecto de la transferencia Y el efecto De la contratransferencia O sea Pretende Eliminar las expectativas Y deseos Que el paciente Proyecte sobre el analista Y las expectativas Y deseos Que el analista Proyecte sobre el presente ¿Vale? Entonces ¿Qué es? Una medicina muy aséptica Muy centrada En resultados Y no importante Y no centrada tanto En lo que es Las manifestaciones Por decirlo así Afectivas Son la relación Paciente-médico ¿Vale? En esta primera etapa De Freud ¿Por dónde va Curulando él? ¿Qué es lo que va haciendo? Primero Señores Vamos En el año 1876 Hasta el año 1885 Trabaja En estos Dos laboratorios De aquí ¿Vale? Y en estos Dos laboratorios De allí Llega a la conclusión De que los problemas Principales De la mente Se deben A déficits Anatómicos En el sistema nervioso De tal manera Que si hay un problema Psicológico Es porque Porque hay un daño Funcional En alguna estructura Hola En alguna estructura Orgánica Del sistema nervioso Esto Hasta 1885 ¿Qué pasa en 1885? Que el tío Se va a París ¿Vale? Y descubre los trabajos Que está haciendo Charcot En París Y de cómo Él utiliza La hipnosis Para tratar La histeria ¿Qué es la histeria? ¿O qué era la histeria En ese momento? Es un trastorno Mental Que no tenía detrás Un daño Neurológico No tenía un daño En las estructuras Del sistema nervioso De tal manera Que esto se contradice Con lo que él Venía estudiando Hasta el momento ¿No entendemos? Histeria Que se dice Histeria Que caracterizaba A las mujeres Porque estaba asociada Con los ovarios Y con el rútero ¿Vale? Entonces En este viaje a París El tío descubre A Charcot A la hipnosis Y la aprende a utilizar Vuelve A Viena ¿Vale? Ahí se inicia En lo que es La práctica Clínica Empieza a tratar A individuos Que tienen Problemas psicológicos Y trata De utilizar La hipnosis Que después La cambiará Por otro tipo De tratamiento Que no sea A través de la hipnosis Sino que él le llama La cura por palabras ¿Bien? Por último En 1889 Realiza una estancia De estudios Con Berfel Donde dice Ojo Que la diferencia Entre una mente normal Y una mente anormal Ya no es Por un Daño anatómico ¿Vale? Sino Por diferencias Cuantitativas O de grado ¿Veis cómo va cambiando? Por evolución Antes de Hasta llegar a 1889 Primero Déficit anatómico Después Viaja a París Y ve como La gente Que tenía Un problema psicológico No la estaban tratando Por un déficit Anatómico Sino A través de la hipnosis Trata de utilizar La hipnosis ¿Vale? Y llega a la conclusión En 1889 Que la diferencia Entre una mente normal Y una mente enferma No está en estructuras Sino Que es una diferencia Cuantitativa Y que hay una cierta Continuidad Entre la mente normal Y la mente enferma ¿Vale? De esta primera etapa De Freud Hay tres tratados Tres escritos O tres libros Donde refleja Esa idea Que tiene él De la psicología Primer escrito Proyecto De una psicología Para neurólogos En el año 1895 Y donde él Explica Esa continuidad Que hay entre la mente Enferma Y la mente normal Y las diferencias Que hay entre unas y otras Como las diferencias Cuantitativas Cuantitativas En concreto ¿Dónde está? En la energía ¿Vale? De las Sinapsis De las conexiones De las neuronas Los procedimientos psíquicos Estaban susteridas Por la acción Subyacente De las neuronas Interconectadas Y cargadas De una cantidad De energía determinada Ante estimulaciones Exteriores Los neuronas Tendrían a descargarse De ese excedente energético Para reequilibrarse El sistema Mientras que ciertas demandas Interiores De los organismos Dicían mantener Un nivel de tensión Mínimo Esto es Evitar una inactividad Completa En el caso De la estimulación exterior La actividad Se transmite A los músculos motrices Dando lugar Al movimiento reflejo Mientras que La demanda interior Está vinculada A la satisfacción energética Dando lugar A funciones básicas Como la respiración La nutrición Y ojo Aquí ya mete La sexualidad Entonces En el año 1895 Este tiempo Está diciendo Que las diferencias Entre una mente normal Y una mente enferma No son cuantitativas Sino son cuantitativas Y están En la energía De esas conexiones Bien Primera obra Que hace Freud Antes de la interpretación De los sueños Segunda obra Que hace Freud Antes de la interpretación De los sueños Estudios Sobre la histeria ¿Os acordáis que Freud Se había ido A París A estudiar la hipnosis Etcétera y demás Con Charcot En el año 1885 Pues cuando vuelve ¿Vale? Colabora con este señor Para estudiar Casos de pacientes Histéricas ¿Vale? Y se dedica A recopilar Todos los casos Que él Está siguiendo ¿Vale? Ojo Atención No os creáis Que Freud Era muy riguroso Él pensaba Que su método Funcionaba Porque veía resultados Pero no lo comprobaba ¿Vale? Tenéis ahí En los apuntos El estudio De No sé qué O Bueno Un estudio muy Muy famoso De su paciente De una paciente Que tenía ¿En qué consistía Su método? Se llamaba El método De cura por palabras ¿Vale? No utiliza la amnosis Utiliza Este método Aquí ¿En qué consiste? Yo Como terapeuta Charlo Con mi paciente Y resulta Que el origen De sus problemas Está En Acontecimientos Afectivos Y dolorosos De importancia Que normalmente Son los más lejanos En el tiempo Y por eso Los más inaccesibles Cuando mi paciente Me cuenta Lo que le está pasando En la masa Y tal Se descarga Emocionalmente Abre acción Y esa descarga Le permitía Decirlo así Curarlo Superarlo Hacía desaparecer Los síntomas histéricos Y demás ¿Bien? ¿Veis lo importante Que es hablar? ¿Vale? Segundo Libro de Freud Antes de la interpretación De los sueños ¿Cómo curar la histeria? No con la hipnosis Sino con la cura Por palabras ¿Bien? Tercer libro de Freud Antes de la interpretación De los sueños Ojo Aquí ya habla De la sexualidad infantil Y de su famoso Con el libro de la seducción Habla de la teoría De la seducción ¿Qué nos dice Freud Respecto a la sexualidad infantil? En el desarrollo sexual y malo Existen diversas etapas Relacionadas con distintas Zonas erógenas Zonas erógenas Que están relacionadas Con las funciones básicas Que yo voy adquiriendo Como individuo Yo tengo la zona erógena Que es la boca El ano No sé qué Porque voy teniendo Esta serie de funciones Mamar Precar y orinar ¿Bien? ¿Qué pasa cuando yo Llego a la adolescencia? Que tengo una zona Erógena más Que son mis genitales Porque tengo una nueva función Que es La reproducción ¿Sí? Venga que esto es interesante La siguiente diapositiva Os va a morar un montón ¿Vale? Esto Todos estamos de acuerdo Tengo zonas erógenas A medida Que voy adquiriendo Una serie de funciones básicas Cuando llega la adolescencia Tengo una zona erógena más Que son mis genitales Porque tengo una nueva función Que es la reproducción ¿Cuándo vienen los problemas? Atención Ojo Las zonas erógenas básicas Que yo adquiero de bebé Siguen teniendo su importancia ¿Vale? Cuando yo llego adulto ¿Por qué? Porque están implicadas En el juego preparatorio Amoroso ¿Cuándo tengo yo el problema? Cuando esas zonas erógenas básicas Me dan más satisfacción Que las zonas erógenas Asociadas a la zona genital Si tengo más satisfacción Por la boca El ano No sé cuánto Este Más que lo tengo Por la zona genital Lo que tengo es una Perversión Como puede ser El ceticismo El sadismo La copropia O la homosexualidad ¿Qué pasa si yo no puedo Canalizar Mi sexualidad A través de las zonas Placenteras Que se generan Síntomas histéricos En lugar de una sexualidad normal ¿Bien? ¿Lo entendemos? ¿Cuándo viene el problema? Cuando yo lo digo más importante En las zonas erógenas primitivas ¿Vale? Deográficas Más que en la zona genital ¿Vale? O cuando no consigo satisfacer Mi deseo A través de estas zonas erógenas Entonces Se generan los síntomas histéricos ¿Cómo? Que solo se encuentran las sexualidades Sí, sí, sí ¿Otros problemas que puedas tener? Todo lo deriva a partir de aquí Pero ahora os explicaré por qué ¿Vale? Vamos a ver ¿Por qué todo lo deriva a él En la sexualidad? Pero eso os lo explico después Con calma ¿Vale? Freud nos habla Y eso lo veis a continuación Está muy en la época En la época que se veía Se veía A Darwin A los instintos Y demás ¿Vale? Entonces ¿Qué llegaremos a la conclusión Con Freud? Que hay muchísimos instintos Que ellos llaman Instintos primitivos Que no pueden ser propuestos Porque el instinto A sobrevivir No lo puedes Postergar El instinto Para comer No lo puedes postergar Entonces todo lo asocia A problemas Con los instintos Sexuales Porque él dice Que los instintos sexuales Son los únicos Que el individuo Puede posponer Sin que aplique su destrucción Por eso asocia Que todos los problemas Son así ¿Vale? Bueno ¿Lo entendéis? Zonas erógenas primarias Zonas erógenas secundarias ¿Dónde vienen los problemas? Cuando yo Ojo Le doy más importancia A mis zonas erógenas primarias En lugar de la zona genital Perversión O cuando yo No puedo satisfacer Mis necesidades Como te encanta este tema Mis necesidades A través de las zonas De la zona genital Son las enteras Y entonces Tengo los síntomas ¿Cómo surge Lo del complejo De Electra Complejo De Dipo Todo y demás? ¿Quién me describe Lo que es el complejo De Dipo? Que esto seguro Que os encanta Un hijo que está Se supone que está enamorado De su madre ¿Un hijo que está Enamorado de su madre O una hija Que está enamorada De su padre? Ese es el de Ese es el de Vamos a ver Pichipichap ¿Vale? Complejo de Dipo Como lo describe Freud En esta primera etapa El niño Desea Inconscientemente A la madre Y alberga Sentimientos De odio Y muerte Hacia su padre Quiero a mi madre Odio a mi padre Pero al mismo tiempo Tengo miedo De que mi padre Se entere De que se va Hacia mi madre Y me castre ¿Vale? Este complejo Permanece en estado De latencia Hacia la pubertad Cuando se revive Pero dirigido Hacia un objeto Adecuado O sea Una mujer Que me recuerda A mi madre Entonces El complejo de Dipo En los chicos ¿Cuándo se soluciona? Cuando yo me caso O me emparejo Lo que sea Con la representación Que es mi madre Que es la que yo deseo ¿Bien? ¿Qué pasa En las chicas? Ojo Que esto tiene Esto os va a encantar Yo resulta Que como chica Envidio El pene De mi padre O de mi hermano ¿Vale? Porque yo lo veo En ellos Pero no lo tengo yo Entonces Lo divercio Como una castración Si en los hombres El complejo de Dipo Se soluciona Cuando yo me caso Con una mujer ¿Qué pasa En las mujeres? ¿Cuándo se soluciona? ¿Cuándo me caso Con otra mujer? No Cuando yo como mujer Alumbro A un varón ¿A una entra? No, no, no No Complejo de Dipo No soluciona algo ¿Vale? Entonces Cuando me soluciono Yo como mujer O sea Esto nos tengo que contar De coña ¿Sabes? Porque es que Como me lo tomo en serio No doy este tema ¿Sabes? Cuando me soluciono Yo mi complejo de Dipo No resuelto Ya no cuando Ya no cuando Envidio El pene de mi padre Ya no cuando Envidio El pene de mi hermano Sino cuando tengo Mi propio pene A través de mi hijo ¿Veis? ¿Vale? ¿Lo entendemos? Entonces Primera etapa De Freud Primera etapa Antes de que él Publique La interpretación De los sueños ¿Y qué hace? Hace Explicando Lo que él Considera Que es una enfermedad Mental Que no es por Un problema Anatómico Sino que hay una diferencia Cuantitativa Que en la mente normal Y la mente Enferma Lo que él cree Que es la histeria Y cómo se tiene que tratar ¿Vale? A través de la cura por palabras Y su primera teoría De lo que es la seducción ¿Bien? Tuy ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal va Vuestra envidia Por el pene masculino Y todas estas historias ¿Lo lleváis bien? Vale Pues nada Si veis que tenéis Un complejo de dipono resuelto Ahora lo podemos ver Entre todos ¿Vale? Vale Segunda Gran etapa De Freud La que va ¿Vale? Desde que publica La interpretación De los sueños En el año 1900 Hasta que hace Una interpretación De ella En el año 1920 ¿Vale? Os dije yo Que había una tendencia Generalizada En el momento A volver a los instintos Volver a lo primitivo Y lo demás Esta tendencia Generalizada No se da solo En la psicología Ojo Es una corriente Por decirlo así Por decirlo así Que estaba de moda ¿Vale? Buscan las causas Explicativas De la condición Humana En sus orígenes Más antiguos Primarios Y profundos Y esto pasa En la pintura En las cifras naturales Y en la psicología ¿Vale? Si hay una vuelta A explicar El comportamiento En función De lo más primitivo Y de lo más instintivo Freud Freud no era el único Que hacía esa explicación En base a los instintos Sino que hubo psicólogos Antes que él Que hablaban Bien de La sexualidad humana Bien de Lo instintivo Del ser humano Y demás ¿Vale? Estos en concreto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Kraft Evin Y Wilhelm Fliess Estos fueron Contemporáneos O antes De Freud Y ellos ya nos hablan De inconsciente Ya nos hablan De instintos ¿Vale? Janet maneja Una concepción dinámica De inconsciente Y plantea El principio De automatismo psicológico Segundo el cual La mente actúa En ocasiones Bajo control De asociaciones Subyacentes Y automáticas Pa, pa, pa Kraft Fémin Concibe el impulso Sexual Ojo Al mismo tiempo Que el impulso Moral y religioso Y responsable De las más altas Creaciones y metas humanas Y este señor Ya nos habla De una sexualidad Infantil Entonces La idea De explicar El comportamiento Humano Basado en lo más Instintivo Y en lo más Primitivo No solo era De Freud Era algo Que estaba Como flotando En el ambiente Y que se Correspondía mucho Pues con los estudios De Darwin De volver a lo Arcaico Y a lo primitivo ¿Vale? ¿Qué fue lo que Supo hacer Freud? Explicarlo todo Partiendo de un instinto Muy sencillo Que era El instinto sexual O la libido Y con eso Él explicaba Todo Los síntomas histéricos Las perversiones Las neurosis Todo eso se basaba No satisfecho ¿Bien? Entonces ¿Qué explicación le da Freud? ¿Y por qué le da tanta difusión? Porque todo Lo que es bello Y lo que no es bello Lo que es sano Y lo que no es neurótico Me lo basa Me lo basa En el instinto sexual ¿Bien? ¿Sí? ¿Sigo? Vale Os hablo yo De que en esta etapa Intermedia de Freud Hay una gran obra De él Que es Vamos 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 La interpretación De los sueños ¿Vale? En esta obra de Freud Principal Del año 1900 Él me estructura La mente En tres Partes Que llaman Consciente Preconsciente E inconsciente ¿Bien? Esto sí que os suena ¿Dónde estarán Los deseos Más primitivos Los que no pueden ser satisfechas Los que no tal Los que pi 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 Pan 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 Consciente Aquí Aquí ya tengo yo Los impulsos Las no sé cuántos Todo lo que es Moral y socialmente Inaceptable En el Inconsciente ¿Vale? Evidentemente Si esto es Moral y socialmente Inaceptable No puede Surgir A la A la esfera Consciente Sino que tiene que ser Censurado Si algunas de estas ideas Moralmente Inadecuadas Y demás Consiguen Salir del inconsciente Pasan Al Preconsciente No pasan Directamente al Consciente ¿Vale? Pasan al Preconsciente ¿Dónde? En la luz Si pueden ser Satisfechos o no Y si no pueden ser Satisfechos Vuelven a mi Consciente ¿Por qué se dice? Que se trata De un inconsciente Que se mueve Que es dinámico ¿Bien? Esos Ideas Censuradas Que están En el inconsciente Si nunca Llegan a pasar Directamente A la A la esfera Consciente En los que se van Del inconsciente Al preconsciente Son censurados Vuelta para arriba Vuelta para abajo Y demás ¿Cuándo puedo saber Cómo son? ¿Cuándo puedo saber En qué consisten? Porque las puedo Observar A través de los sueños A través De los estados Alucinatorios Y de los napsos Y los síntomas Neuróticos ¿Por qué lo puedo ver En estos estados De aquí? Porque es cuando La censura Falla Y deja ¿Vale? Que salgan ¿Cuál es el método Para acceder A esos contenidos Inconscientes? La asociación Llega ¿Bien? Entonces En esta primera etapa De Freud En esta etapa De la interpretación De los sueños Él me dice Que la mente humana Está compuesta De inconsciente Consciente y consciente ¿Vale? Lo más deseo Impuro Y socialmente Inalcanzable O socialmente Reprobable Está en la esfera Inconsciente Pugnando por salir Luchando por salir Luchando por llegar A ser consciente ¿Vale? ¿Qué pasa Que hay entre El inconsciente Y el consciente? Está la censura Evitando Que esos contenidos Instintos Arcaicos Y demás Surjan para arriba ¿Vale? Si surgen Si la censura Los deja pasar No los deja pasar Directamente Al consciente Sino lo que nos acumula En el pre-consciente Viendo a ver Si hay algún momento En el que sea adecuado Que puedan ser satisfechos Si nunca llegan a ser conscientes ¿Cómo puedo estudiarlos yo? A través Ojo De los sueños Los labios lingales Los síntomas neuróticos Y demás ¿Y cuál es el método? El de la asociación libre Bien Os voy a pasar una diapositiva Porque solo os la dejo Para Un poco para Para que vosotros Lo sepáis La interpretación Que hace él De la historia Del arte De la religión ¿Vale? Esto En el 1900 Esto es la interpretación De los sueños ¿Qué va a pasar Desde el 1920 Uy, espera, perdón Tengo que discutir 1920 A 1979 Que hay Ojo Una revisión Freud hace una revisión De sus propias teorías Y Freud hace una revisión Tanto de las estructuras De la personalidad Que nos acabo de decir Como de los instintos Que mueven Al individuo ¿Qué pasaba Con los instintos Que movían al individuo En la primera etapa De Freud En la etapa De la interpretación De los sueños Que para él Eran simplemente Dos Los instintos De conservación Y los instintos Sexuales Los instintos De conservación Estaban dirigidos A preservar La vida del organismo Mientras que los Sexuales Los impulsaban A reproducirse ¿Qué va a pasar A partir de 1920 Que Freud Nos habla De dos instintos Los instintos De vida Y los instintos De muerte Eros Y Tánatas Los instintos De vida Incluyen Los instintos Anteriores Mientras que Los instintos De Tánatos Solo son Los impulsos De muerte ¿Tú y qué tal Lo lleváis? ¿Hacisteis alguna aclaración? ¿Vais bien? Vale Entonces ¿Cómo se van A comportar Esos instintos? ¿Qué explicaciones Voy a tener En función De Eros y Tánatos? Voy a tener Una nueva explicación De lo que es El comportamiento Agresivo ¿Vale? Porque Freud me dice Que la finalidad De todo ser humano O de todo cuerpo ¿Vale? Es La muerte ¿Por qué? Porque es el único momento En el que el organismo Descansa En que no hay una punta Por los impulsos ¿Vale? Cuando llegando Al estado Inorgánico Originario Se deshace De toda posibilidad De excitabilidad Y de tensión Energética De tal manera Que en la muerte El individuo Es el único momento En el que puede Satisfacer sus impulsos O en el que esos impulsos No lo mueren ¿Vale? Esos impulsos De muerte Hacia la propia persona Si yo los desvío Hacia los demás O hacia otro objeto Distinto al objeto principal Que soy yo Darán origen A la conducta Agresiva ¿Bien? Es un poco ahí Ficaros con este Erosita Gato y demás ¿Lo entendéis? Tenéis que interpretar Un poco la teoría De Freud A medida de lo que Le van pasando Las cosas ¿Vale? Tened en cuenta Que después Bueno A más de muchas cosas Freud en 1896 Se sometió A un psicoanálisis Después tuvo un cáncer De mandíbula Con mucho dolor Y demás Entonces Esta teoría Del principio de cáncer Y los instintos de vida Y los instintos de muerte Reflejan también Mucho su vivencia personal Está al final de su etapa Él está viviendo en Londres Imaginaos lo que es Un cáncer de mandíbula En ese momento Entonces todo le hace Replanteándose Ya no todo gira En torno a los instintos sexuales Ya habla de otro tipo De instintos Los instintos de vida Y los instintos de muerte ¿Vale? Para que un poco os situéis Entonces en estos nuevos Instintos de vida Y en estos nuevos Instintos de muerte Él interpreta Lo que es la conducta Agresiva del individuo La finalidad del individuo Es por decirlo así Matarse a sí mismo ¿Por qué? Porque es la única manera Un único momento En que ese individuo descansa ¿Cuándo dirijo yo Esa agresividad Hacia los demás? ¿Cómo explico Esa conducta agresiva? Pues Hace un objetivo Hace un objeto Hace una cosa Que no es el originario Que soy yo ¿Vale? ¿Cómo concebía Él antes la agresión? Como la frustración Por la imposibilidad De satisfacer Una necesidad Bien Os digo yo Que a partir de 1920 Voy corriendo Que si no me da tiempo Hay una reformulación De las teorías De la personalidad Ya no habla De pre-consciente De inconsciente Y de consciente Ahora habla De ello Yo Y super-yo De estas tres instancias De ello Yo y super-yo Hay dos que son inconscientes Que son El ello Y el super-yo Y el único Que es consciente Y ajustado a la realidad Es el yo Ahora ya lo veo ¿Vale? Estas tres instancias Yo, ello Y super-yo Si en estado normal Actúan de manera coordinadas Cuando se descoordinan Es cuando hay problemas ¿Vale? El inconsciente Anterior de Freud Es el ello ¿Vale? Para controlar Ese inconsciente Se crean dos instancias Superiores Que son El yo Y el super-yo El yo Es el que tiene El principio de realidad Distingue los deseos internos Y el momento actual En el que están Individuo ¿Vale? Y me dice Si puedo descargar Esos deseos internos ¿Vale? ¿Vale? Ojo El super-yo Sigue siendo inconsciente Al igual que el ello Pero son Las normas Y códigos morales Que la sociedad Tiene por ideales Y que yo Tengo interiorizados A través de la educación Por ejemplo Que recibo de mis padres Perfecto ¿Qué va a pasar? Voy como una centella Que se no me da tiempo ¿Qué va a pasar después de Freud? ¿Qué dirán sus seguidores? Que sí Que no Que tenía razón Que no tenía razón Que estaba chalado Que no estaba chalado Ojo Una nueva disciplina La hermenéutica Hermenéutica entendida Tiqui, 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 tiqui Por el significado oculto Que hay detrás De los textos Que hay detrás De lo que aparece a simple vista ¿Qué nos dice ese señor de aquí? La carne El psicoanálisis Tiene que ver ante todo Con el sentido de la palabra Resultando irrelevante Plantearse incluso Si es uno o no Paciencia Al uso ¿Vale? ¿En qué se centra La hermenéutica? En la interpretación De los textos En lo que hay detrás De lo que se quiere decir Y lo que no Esto os lo digo No os lo digo No os lo digo No os lo digo Bueno Voy rápido De mis nomes aquí Continuadores de Freud Que terminan Diciendo todo lo contrario A lo que decía Freud Y habla ¿Vale? Descarta Ojo La hipnosis Como método terapéutico Para utilizar la sufición libre de palabras Toda vida emocional del sujeto No puede reducirse A las energías sexuales Con lo cual Están contradiciendo A todo lo que me decía Freud ¿Vale? Las tendencias y fijos De la acción humana Pueden provenir De múltiples fuentes Y las fuentes Pueden ser Arquecicos Arquecicos Inconscientes Y demás ¿Qué hago? ¿Sigo o os lo dejo Para la siguiente vez? ¿Eh? Ah, bueno Pues entonces Me quedo aquí Y lo reviso la semana que viene Tú Y no os vayáis Que solo os digo cuatro cosas Y ya me voy ¿Vale? ¿Os queda claro más o menos Lo que hizo Freud? O las etapas que siguen Freud Objeto de estudio Mente Objeto de estudio Mente Pero ojo Mente inconsciente Y mente enferma Que es lo que le diferencia Con Gunt ¿Vale? ¿En qué lo explica todo? En instintos En impulsos Que son satisfechos Que no son satisfechos Y otra y demás Y recordar en él Las tres etapas diferenciadas Sus escritos Antes de la interpretación De los sueños Su interpretación De los sueños Donde él habla De su primera estructura De la personalidad Autópica Y una reformulación De esa teoría De la personalidad A partir de 1920 A 1939 Entonces La semana que viene Retomo Con lo que pasa Después de Ciclo ¿Vale? Bueno, vamos allá Sí, queda clase Por España A ver ¿Qué tal La Semana Santa? Bien Casi dos semanas Casi dos semanas Dos semanas Estudiasteis Estudiasteis Regular Regular ¿Os acordáis de dónde Nos habíamos quedado Antes de la Semana Santa? Sí, en el final del tema De siete Creo que Ocho, ocho A ver Dallinero Nos hemos quedado Nos hemos quedado Al final del tema Ocho ¿A quién vimos En el tema ocho Que a todos nos encanta? A Freud ¿Vale? Vimos las teorías de Freud Vimos a un Freud Antes del psicoanálisis Vimos a un Freud Médico Que tenía su teoría Sobre la sexualidad humana Sobre la sexualidad infantil Sobre por qué se producían Discrepancias en las energías De las neuronas Que ocasionaban Trastornos mentales Y demás ¿Vale? Eso fue su Freud En 1895 Vimos a un Freud En 1900 Que es cuando él publica Su gran obra de La interpretación de los sueños Donde expone Su primera teoría De lo que él entiende Que es la mente humana La divide en tres capas ¿Qué capas? Consciente E inconsciente Recordad que la capa del inconsciente Es la que tiene Los deseos más impuros Y demás y tal Pugnando por salir constantemente De la consciencia Y la censura es La que los tiene Un poco ahí a raya ¿Vale? ¿Cuándo puedo acceder yo A ese contenido inconsciente Que se mueve Que sube Que baja Y que se llama Inconsciente dinámico Cuando la persona sueña Cuando tiene el axis lingual Y demás ¿Bien? ¿Qué pasa a partir de 1920? Que Freud hace una reformulación De su teoría de la personalidad Y de su teoría de los instintos Y ya no me habla De inconsciente Preconsciente Inconsciente Ahora me habla de El yo 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 es el antiguo inconsciente El yo es el que tiene El principio de realidad Y trata de ver Si los impulsos inconscientes Se pueden llevar a cabo O no En función de la situación concreta Y el super yo Sigue siendo La naturaleza inconsciente Pero es el moralista Son los deseos O sea Son las reglas morales De la sociedad Impuesta a través de la educación Pim pam pum pam ¿Bien? Resumen así Muy escudo De lo que vimos En el tema os Después de Freud Vimos como Surgió una nueva disciplina Basada en Freud Que era la interpretación De los textos El contenido Que tenían Oculto Los determinados textos Eso se llamó Edme neutica ¿Bien? ¿Qué habrá De seguidores Después de Freud Principalmente Este señor de aquí Jung Y este señor de aquí Asler Que toman cosas De Freud ¿Vale? Inconscientes Hola chicas Inconscientes y demás Fuerzas Pim pam Pim pam pam Pero las adaptan A su teoría Pro Y así Jung ¿Vale? Me dice Que no sirve La hipnosis Como método terapéutico Y que toda la vida emocional Del sujeto No puede reducirse A energías sexuales Que es lo que me estaba diciendo Freud ¿Vale? Freud me decía Que el impulso sexual Era el único Impulso vital Que tiene el ser humano Que yo puedo dejar En estado de latencia Sin que ese ser humano Se destruya Pues Gustav Jung Me dice Oye Es que yo No todo Lo tengo que reducir A esos impulsos sexuales Hay fuentes De energía primigenia Que él Llama Arquetipos ¿Vale? Y que no tienen por qué ser Exclusivamente De contenido sexual ¿Vale? Los impulsos Que Freud Solo nos asociaba A las energías sexuales Jung Los llama Arquetipos Que forman parte Del inconsciente Colectivo De la especie humana Y demás Y que no tienen que ser Exclusivamente De tipo sexual ¿Bien? Adler ¿De qué me habla? De nuestro querido complejo De inferioridad ¿Vale? Esta es la teoría Que dice él El concepto Que dice él Que dice que este Complejo de inferioridad Surge durante la infancia Y provoca que la vida Del sujeto Sea un continuo esfuerzo De superación Personal ¿Qué pasa cuando yo Me paso Por intentar superar Este complejo De inferioridad Que tengo? Que viene La megalomanía Que es lo opuesto Yo aquí Me creo Inferior a los demás Y trato de superarme Y yo aquí Me creo Superior a los demás ¿Vale? Soy el mejor El más A ver por ahora Bien Ojo Los continuadores O las teorías de Freud No solo se limitan A los continuadores Directos También va de Reminiscencias De las teorías de Freud En teóricos Que a lo mejor No dicen sus teorías Hasta dentro de 20 Hasta dentro de 40 años ¿Vale? Y las veréis Cuando veamos Las teorías De Vygotsky Y de Piaget ¿Vale? Piaget habla De principio de placer En sus primeras teorías Para tener el impulso básico De la actividad infantil Es su primera etapa Y Vygotsky Nos habla De un mundo imaginado O de un mundo mediado ¿Vale? Que también está presente En Freud ¿Vale? Bien Entonces De este tema 8 Recordad Que tenemos Una primera etapa De Freud Antes de que él publique La teoría de los sueños Donde nos habla De que Las discrepancias Entre una mente normal Y una mente anormal Pueden estar en las energías De esas neuronas ¿Vale? Donde nos dice Cuál es el método Para estudiar esa mente Anormal Que primero será la esteria Después la será la cura Por palabras ¿Vale? Y donde nos habla De sus teorías De la seducción O de la sexualidad infantil Después tengo Una primera Tópica de Freud ¿Vale? Una primera teoría De en qué se constituye La mente del individuo ¿Vale? Donde se constituye Inconsciente Preconsciente Inconsciente ¿Vale? Y en esta primera tópica De Freud Que va desde los años 1900 A 1920 Los instintos que existen Son Los de conservación Y los sexuales ¿Qué va a pasar A partir de 1920? Y hay una reformulación De esta teoría De aquí arriba Ya no tengo Instintos de conservación Y instintos sexuales Ahora tengo Instintos de vida E instintos de muerte Ya no tengo Inconsciente Preconsciente Inconsciente Ahora tengo Ello Yo Y superyo ¿Veis las tres etapas diferenciadas? Una primera parte De Freud Antes del psicoanálisis Que es un Freud médico ¿Vale? Una primera teoría O tópica De lo que es La estructura De la mente humana Y los instintos Que mudan el individuo Y una segunda teoría Y una segunda tópica ¿Vale? De Voy a cambiar esos instintos Que antes decía Que eran de conservación Y sexuales Y voy a cambiar Esas estructuras De la mente Que antes eran El consciente Preconsciente Y el consciente Y ahora son yo Ello y superyo ¿Bien? Perfecto Pues venga Como sois muy listos Y muy aplicados María, una pregunta Dígame La personalidad megalómana Es lo mismo que narcisista No No es lo mismo Megalómana es Creerte que eres el mejor Haciéndolo todo y demás Un narcisista No es Uy Un narcisista Es No se cree necesariamente El mejor Sino A lo mejor El más guapo No es exactamente Lo mismo ¿Eh? Vale A ver Exámenes Rapaces Que eso lo sabéis todo Después de su visita Las instituciones francesas De la saltecía En Nancy Freud se empezó a pensar Que la diferencia Entre una mente normal Y una mente enterada No tenía por qué ser Ras Sino que más bien existía Cierta Ras Entre la forma en que funcionaba La mente de un neurótico Y la persona normal Opción correcta La A La B o la C Las tres instancias básicas Que representan la dinámica psíquica En la Ojo Primera tópica freudiana Son ¿Qué? Consciente Deseaba inconstientamente El poseer a la madre Para sí mismo Y esto provocaba Y que albergar sentimientos De odio y muerte Hace el padre Las experiencias sexuales En partidas Relatadas por sus pacientes No habían sido reales Sino fantasías Con las que se disfrazaban De seros incestuosos Hacia las figuras parentales C La neurosa psicológica Cursaba con problemas De índole sexual Conectados con los seres A los sufridos En la infancia Y perpetrados por personas En el entorno A mirar al próximo Muy bien Rapaces Venga Según la segunda Tópica de Freud El tris Es la instancia Más primitiva Y se identifica Con la fuente básica De la energía psique Que los extintos Siguiendo el tris Impulsa constantemente Al organismo Para que se descargue Su excitación energética Bien Lo tenéis todo controlado ¿No? Venga El método catártico Que os presentamos En sus estudios Sobre la histeria Consistía en Tras Acontecimientos afectivos Y dolorosos de importancia Lo cual permitía Tras Tras emociones profundas Aficionados a ellos A, B o C Venga Sí Muy bien Vale Última pregunta Las tres instancias Fundamentales De la segunda Tópica de Freud Son que C Sí Vale Pues os leéis En casa Chicos Esta lectura de Freud Que es la que seleccionaron Este año Y que os puede caer En el examen ¿Bien? Vale Terminado Tema Ocho Chau ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!